Buenas tardes, pues a partir de las 4 de la mañana la marcha pacífica por estudiantes opositores fue desbloqueada por Guardia Nacional Bolivariana. Ellos se fueron a marchar, a seguir marchando pacíficamente a otro punto del municipio Pedro María Ureña. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que si es necesario encarcelar al alcalde de San Cristóbal y de San Antonio del Táchira, lo tendría que hacer. Es aportar todas las pruebas que tenemos a la fiscalía y los tribunales. Y si el alcalde de San Cristóbal y el de San Antonio tienen que ir presos, y así lo ordena la fiscalía, presos irá. Y yo no estoy jugando. Bueno, está la gente protestando. Yo no puedo avalar ninguna protesta violenta de anarquías. Pero tengo que respetar al que está haciendo uso de un artículo de la Constitución que permite al venezolano protestar pacíficamente. Bueno, según un estudiante de San Cristóbal, dice que fue militarizada totalmente la ciudad. No pueden informarse, no pueden ver las transmisiones internacionales de la televisión, ya que las nacionales no transmiten nada de lo que está pasando en el país. El internet en ningún, casi en ningún sector lo hay. Solo las personas que tienen y cuentan con teléfonos inteligentes pueden comunicarse vía Twitter. Cuando son aquí las 10 y 34 minutos de la mañana, el silencio en la ciudad es abrumador. Bueno, en estos momentos se está llevando la quinta reunión del Consejo de Defensa suramericano en Surinan, donde se encuentra el admirante Carmen Meléndez de Venezuela. Se espera y se prevé que se toque el tema de la situación de Venezuela. Por estos momentos la frontera entre Ureña y Cúcuta, y San Antonio y Cúcuta, está en total normalidad. Nosotros continuaremos con la situación de Venezuela y estaremos al tanto de todo lo que ocurra en la frontera con Cúcuta. Con la cámara de John Jairo Baez, informa David Ramírez desde la zona de frontera. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias.